El 18 de marzo, tras registrarse oficialmente el primer caso de COVID-19 en Nicaragua, el régimen de Daniel Ortega anunció con bombos y platillos la llegada de una delegación de médicos cubanos que estarían realizando trabajos de prevención para combatir el virus. Cuatro meses después, los galenos se retiraron del país sin pena ni gloria, porque nadie sabe qué hicieron exactamente para enfrentar la pandemia. El doctor José Luis Borgen, de la Unidad Médica Nicaragüense, afirma que la brigada vino a hacer censos poblacionales para detección de enfermedades crónicas, pero en el contexto de la pandemia, al parecer, hicieron un boom propagandístico para decir que estaban recibiendo ayuda de Cuba. En cuanto al interferón, no se ha producido en Nicaragua. No hay capacidad para producirla, manifestó. El Consejo Superior de la Empresa Privada, a través de su presidente José Adán Aguerri, informó que el régimen de Daniel Ortega hizo una solicitud de oferta de bienes sobre equipos médicos para el abastecimiento de hospitales públicos, en los que incluye unas 100.000 pruebas rápidas de PCR para la detección de COVID-19 y 1.900.000 tabletas de cloroquina. Aguerri señaló que esa cantidad es poca si se saca relación con los casi 7 millones de nicaragüenses que están en riesgo por la pandemia. Igualmente demandó transparencia, en especial sobre los resultados que arrojarán las pruebas. Asimismo, demandó a la dictadura de Ortega que les permita a los laboratorios, hospitales y clínicas del sector privado la importación de equipos y medicamentos necesarios para atender la emergencia sanitaria. El COSEP también se pronunció sobre la ampliación que hizo el Consejo Supremo Electoral para que los partidos políticos soliciten su personería jurídica. Los empresarios calificaron esa orden como un precedente nefasto y peligroso al utilizar una resolución administrativa para reformar la ley electoral, lo cual viola los principios de supremacía constitucional y de legalidad, e insistieron en que esos cambios no garantizan elecciones generales, libres y transparentes. El sector estudiantil de la UNAP demandó a la coalición nacional que el 50% de esa estructura la conformen jóvenes. La propuesta es que se abran cuatro espacios para los representantes juveniles por parte de la UNAP, la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, el Movimiento Campesino y los partidos políticos. Para eso, demandan que cada partido político y estructura de la sociedad civil tengan tres miembros de participación juvenil, un joven en un rango de edad de 20 a 27 años, otro de 28 a 35 y una persona adulta que ellos consideren apta para dicho cargo. El régimen de Nicaragua, por medio de su vocera Rosario Murillo, anunció que en vista que el 19 de julio cae en domingo, el Ministerio del Trabajo ordenó que el lunes 20 se declare feriado con goce de salario para los trabajadores públicos, esto en medio de una decisión gubernamental de no celebrar el 19 de julio con un acto público debido a la misma pandemia. Síganos en nuestras redes sociales e infórmese en nuestro sitio web www.articulos66.com. Les informó Marlin Balmaceda.